Alemania, en los primeros minutos del primer tiempo, el remate de García Aspe y la gran atajada del portero Marcellani, reemplazante de Payuca. Italia también llegó profundamente en la primera etapa. Baggio y el portero Campos, el colorido y pintoresco arquero de los mexicanos, con algún problema. El primer tiempo levantó en los minutos finales y terminó con el marcador igualado a cero. Campos se transformaba en la figura tapándole esa entrada a Berti. En el comienzo de la segunda parte, Italia pone en la cancha al delantero del Milan, a Daniele Mazzaro. Y en esta rápida ejecución de una falta, porque hay una infracción en contra de Dino Baggio, es habilitado Daniele Mazzaro. Y a los dos minutos anota el primer gol del partido. Italia se ponía arriba por uno a cero. Amortivo a Mazzaro y contra la salida del siempre peso, del siempre listo Campos, anota el gol de la ventaja para los dos minutos. Italia no tuvo el fondo necesario para aguantar el partido y el marcador. Esto facilitó el hecho de que los mexicanos dominaran en la segunda parte del partido. Y el remate de Bernal a los 22 minutos del segundo tiempo, implicó la paridad azteca. Y ese gol, en un grupo en el que todos terminaron con el mismo puntaje, cuatro unidades, le dio el primer lugar a México. Bernal fue el autor del hazaño. Hay nota con los mexicanos. Sabían que ellos iban a ir a...